Estas sintonizando el botanero 1, 2, 3 Comenzamos Hola que tal sean bienvenidos al canal del botanero 1, 2, 3 donde analizamos y comparamos los mejores personajes Gears y equipos del juego de Injustice Pues bien hoy les traigo un equipo bastante interesante y un poquito complicado de entender así que estos son los anuncios siguientes presten mucha atención porque este equipo es muy dinámico y muy fuerte En esta ocasión nos pasaremos la sección de personajes que no elegí debido a que fue un equipo que creé y pues entonces pasemos con las tablas generales de cada personaje Cuando se trata de todos los batman que existen en este juego este batman se va a encontrar en segundo lugar cuando se trata de ataque y de vida En cambio este siniestro se va a encontrar en primer lugar cuando se trata de ataque y de vida Y por último esta Harley Quinn se va a encontrar en segundo lugar cuando se trata de vida y de ataque Pasemos con la parte de las pasivas la cual este batman va a tener la pasiva de angel de la cuerda La cual tiene una probabilidad de evadir el ataque de relevo del enemigo Esa es una pasiva bastante buena porque no solamente lo va a evadir sino también va a causar una quemadura O sea un daño con el tiempo y eso se va a sumar a más adelante lo que les mencionaré Y también nos dice que cuando nosotros hacemos relevo vamos a causarle al enemigo daño con el tiempo y una probabilidad de que sus ataques básicos fallen durante 6 segundos Pasemos con el siguiente personaje que va a ser siniestro donde su pasiva va a ser ten miedo a mi Y nos dice que cuando siniestro aplica su especial 1 la muerte desde el cielo se consumen dos barras de poder de rival y este es forzado a ser relevo Es una pasiva bastante buena una de mis favoritas porque es muy diferente a las demás Ya más adelante les diré cómo sacarle el jugo a esa pasiva Pasemos con la siguiente que es Harley Quinn Donde su pasiva nos dice que este es para el señor G Cuando un enemigo hace relevo Harley Quinn puede realizar un ataque sorpresa si es relevado Y también tiene otra pasiva que por el momento no nos va a servir Así que pasemos con la parte buena ahora sí con la buena botana de los Gears Y el primero de ellos va a ser Batman de Gaslight Recuerden su pasiva donde va a causar daño con el tiempo Sea nuestro relevo o relevo del enemigo y también el especial 1 va a causar sangramiento del enemigo Así que va a hacer mucho daño con el tiempo y vamos a agregarle más daño con el tiempo Con el Evistic, el Yelmo y el Corazón de Oscuridad Así que en resumen tenemos lo siguiente El especial 1 va a tener un daño con el tiempo del 22% gracias a los 3 Gears Y también va a tener más daño con el tiempo gracias al especial y a la pasiva de este personaje Y va a estar potenciado en un 30% gracias al Evistic También algo que quiero mencionar es que si el enemigo hace relevo Va a recibir el 20% de daño de Batman gracias al Corazón de Oscuridad Y no solamente eso, se activa la pasiva de Harley Quinn y la pasiva de Batman Pasemos con el siguiente personaje que va a ser Siniestro Donde recuerda mucho su pasiva Gracias a esa pasiva lo he equipado con el conjunto de Liga de Asesinos No soy muy fan de equiparlo con algún conjunto Debido a que siempre he pensado que pues las personas que equipan a todos sus personajes con un conjunto Pues no se toman mucho la molestia de analizar y pensar en los Gears Así que en resumen tenemos lo siguiente El especial 1 va a estar potenciado en un 40% gracias a los cuchillos Vamos a tener una probabilidad de desactivar especiales gracias a la capucha Vamos a crear un efecto sobre área de 50% gracias a los cuchillos Y gracias a la pasiva vamos a consumir dos barras de poder y vamos a forzar el relevo Y recuerden que gracias al conjunto de Liga de Asesinos el relevo es igual a activar la pasiva de Harley Quinn Y vamos a tener más daño y un 35% más de poder gracias al conjunto Y también si nosotros hacemos relevo se va a activar la pasiva de Batman Así que este enemigo haga o no haga relevo le va a ir mal Pasemos con la última y no menos importante de este equipo Que es Harley Quinn donde la he equipado para que nuestro relevo sea bastante importante Que es Totten de Tantum, el carro letal del maestro y la garra de Horus Así que en resumen tenemos lo siguiente El especial 1 va a tener una probabilidad de desactivar algún gear gracias a la garra de Horus Vamos a tener una probabilidad de crítico gracias al Totten de Tantum del 35% Y vamos a tener un efecto sobre área del 15% gracias al carro letal Y aquí viene lo importante Nuestro relevo otorga dos barras de poder gracias al carro letal y al Totten de Tantum El enemigo recibe el daño del 10% gracias a la garra de Horus Y el bloqueo del enemigo disminuye en un 20% gracias al carro letal Y vamos a infligir 20% de daño imbloqueable gracias al carro letal Y se va a activar la pasiva de Batman No olviden esa pasiva Así que resumiendo todo tengo este diagrama Que espero que se tomen el tiempo para leerlo y para entenderlo Debido a que pues este equipo si es un poco complicado entender como funciona Así que pues bueno aquí como vemos La pasiva de Batman se va a relacionar con la pasiva de Harley Quinn Y a su vez se va a relacionar con la pasiva de Siniestro Y Siniestro aquí va a ser una pieza muy importante en el equipo Porque él va a forzar lo que es el relevo Para causar todas esas habilidades que vamos a generar Por eso se llama el equipo antirrelevo Porque si ellos hacen relevo o nosotros hacemos relevo Al equipo contrario le va a ir muy mal Pasemos con la parte de la estrategia En donde he puesto a este Batman de primero en el campo de batalla Para generar poder y aplicar su especial con un daño con el tiempo increíble El enemigo puede correr riesgo de morir Así que lo más probable es que el enemigo intente hacer relevo Y ya sea que apliquemos la pasiva de Batman O las habilidades del conjunto de Liga de Asesinos De que tiene Siniestro Sea como sea el siguiente en pasar al campo de batalla Va a ser Siniestro y va a aplicar su pasiva Y vamos a activar la pasiva de Harley Quinn La última en entrar al campo de batalla va a ser Harley Quinn Ya sea para reanimar al equipo O para aplicar su especial 1 y desactivar Gears Es un equipo bastante dinámico y se defiende bastante bien Pues como dicen por ahí mucho ruido y pocas botanas Es hora de demostrar lo bueno que es este equipo A pesar de los obstáculos que nos pongan Vamos a demostrar como vencer a un hacker más adelante ¡S seguido! ¡S volvemos! ¡S atacando! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Una vez más, botana de luto. ¿Vieron cómo derrotamos a ese Batman y a ese Superman sin siquiera tocarlo? Esa es la importancia de este equipo. Batman Deathstroke Solomon Grundy Begin Eso que están viendo fue gracias al carro letal del maestro, mis botaneros. Una vez más, botanita de luto. Muchos me han comentado acerca que durante las batallas los enemigos pueden presentar algún tipo de hack Y que en este momento que lo detectan se salen de la batalla Aquí les voy a demostrar como derrotar a ese tipo de hacks Pues bien como sabemos el escudo que proporciona Aquaman una vez que se aplica el especial se debería de quitar Pero más adelante veremos como aplicamos un especial y al parecer no se quita este escudo La única forma de derrotar a este tipo de enemigos puede ser con ataques básicos Pero lo que a mi más me funciona es con daño con el tiempo Eso es algo bastante bueno Como estamos viendo ahorita gracias a esta pasiva tenemos dos formas de quitar el astro arnés Ya sea con la pasiva de siniestro o con el gear que tiene equipado esta Harley Quinn Es buenísima esa pasiva Y como estamos viendo ahorita mismo le hemos lanzado un especial a este Batman Y no se ha quitado el escudo Sin embargo el daño con el tiempo es letal y le damos su botanita de luto Y no se ha quitado el escudo Aquí les va un consejo con este Shazam Traten de aplicar especiales o manténgalo entretenido para que hagamos tiempo y pase su pasiva Chicharrón prensado Frito, embolsado y listo para la botana de luto que le dimos a este equipo Quiero aprovechar para mandar estos saludos ¿Qué equipo te gustaría que analicemos y comparemos acá en el canal del botanero? No te olvides de dejarlo en la caja de comentarios El comentario con más likes o me gustas será el siguiente equipo que analicemos Recuerda que si este video te sirvió de utilidad no olvides de suscribirte al canal para más contenido Pues bien, sin nada más que decir Yo soy el botanero 123 Hasta luego